Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de VozCV, el canal del orgullo nicaragüense que siempre está apoyando el talento local. Por esa razón, de manera particular y como miembro de la revista De Sol a Sol, deseamos felicitar de manera muy especial a nuestra compatriota Secha Ubao, a quien veíamos en pantalla a través de este video musical, ya que ella formó parte de la lista de preseleccionadas por parte de la Academia Latina de la Grabación para postularse a diferentes nominaciones en la edición número 23 de los premios Grammy Latinos que tendrán como sede los Estados Unidos durante el próximo mes de noviembre. En este momento, vía Skype establecemos contacto con nuestra querida Secha. Así que, desde Managua, Nicaragua, un abrazo lleno de amor y orgullo nicaragüense. Gracias, Osman. Muchísimas gracias y gracias a todos de la revista por ese abrazo tan lindo y por el espacio siempre. Secha, definitivamente para nosotros es una grata noticia saber que ya te fuiste visualizando a través de una plataforma tan importante como los Grammy Latinos. Pero te voy a dejar que vos le expliques a nuestra audiencia en qué consiste este proceso de preselección. Gracias, Osman. Bueno, fue una noticia que muy honestamente no me la esperaba. Yo creo que cada uno, como artista, crece con un ideal de los Grammys y de la industria musical que uno poco a poco va dándose cuenta cómo es el proceso. Y bueno, respecto al disco Luz, que es mi segundo álbum y que lancé en marzo de este año, una persona de mi equipo de trabajo, Ricardo Willock, es miembro de la academia de los Latin Grammy. Entonces decidimos proponer, decidimos enviar el disco en dos categorías. Uno puede escoger la categoría donde mejor considere que calza el álbum, entonces lo enviamos en álbum cantautor y también en mejor álbum del año. Fue así como una apuesta, podríamos decir, también porque implica muchos requisitos de los que no teníamos ni idea, pero bueno, logramos cumplirlos. Y nuestra sorpresa fue que ya en agosto nos dijeron que estábamos en la lista de preseleccionados en ambas categorías que habíamos propuesto. Y bueno, fue sumamente emocionante porque, de verdad, no esperé que sucediera. Estar en los Latin Grammy no implica solo calidad musical, sino también un respaldo económico, de trayectoria, una disquera detrás, una cierta cantidad de reproducciones y visualizaciones en las redes sociales y es por eso también que el apoyo del público es sumamente valioso. Y bueno, fue increíble y de forma inmediata empezamos a compartir la noticia de una manera también un tanto discreta porque, bueno, la Academia tiene ciertos lineamientos de confidencialidad previo al anuncio oficial de las nominaciones. Entonces, bueno, las personas que sabíamos que estaban o que eran miembros votantes de la Academia lo compartimos y fue muy lindo porque, bueno, así como yo, muchos otros cantautores independientes estaban también en esa lista. Entonces, también fue una puerta para conocer personas. Y bueno, luego de esa preselección hay como otro filtro donde solo los miembros votantes pueden votar, ¿no?, valga la redundancia. Posteriormente yo me hice miembro también votante. Actualmente soy miembro de la Academia y, bueno, ya ayer anunciaron las nominaciones oficiales. No quedé entre las nominaciones, pero fue realmente un mensaje muy lindo, creo yo, de la vida y de Dios, de que las cosas donde hay mucho corazón y muchas intenciones tienen un impacto muy lindo. Mi querida Secha, a pesar de no haber quedado oficialmente nominada para las categorías que van a recibir el gramófono dorado durante el próximo mes de noviembre, es válido reconocerte que ya fuiste visualizada y tan solo con el hecho de haber formado parte de la preselección, se nota que hay una nicaragüense representando con orgullo patrio a esas mujeres que aman tanto la tierra de lagos y volcanes. Sí, sí, fue, después yo me ponía a pensar como, ala, es fuerte porque realmente soy la primera mujer en eso, pues Nicaragua ha tenido grandes artistas, la mayoría hombres que han estado nominados, incluso que han recibido su Grammy, tanto latino como norteamericano, y no sé, no sé, no sé, no sé, tengo que procesarlo todavía. Mientras tanto, me imagino que en Costa Rica seguirás trabajando dentro del estudio de grabación para que continuemos disfrutando de tus propuestas musicales. Así es, así es, hay mucho por trabajar todavía, hay muchas ideas de un nuevo disco, de giras, de proyectos también sociocomunitarios. Actualmente estoy desarrollando un proyecto muy lindo con niñas, un coro de niñas en la zona norte de Costa Rica, y bueno, es también con la intención de que todas las personas de todas las edades puedan tener acceso a la cultura y a la música, particularmente como un medio de transformación social. Secha, muchísimas gracias por habernos dedicado este espacio dentro de tu agenda. Siempre estamos al pendiente de lo que realizas en el vecino país del sur y te enviamos muchos éxitos y bendiciones. Esta es tu casa mediática. Gracias, un gran abrazo.